A la hora No al día Por hora A la hora El ataque cuesta 10.000 dólares por hora Más o menos por ahí Eh, pues escucha Hacemos una cosa Vamos estirando esto Que se vaya dejando 10.000 pavos cada día que haga esto Y lo arruinamos Lo arruinamos Esto es nuestro nuevo objetivo, ¿vale? El torneo de calamar ahora no es un premio de 100.000 pavos Es quitarle 100.000 pavos a este hijo de puta Llegará un momento que se quedará sin dinero ¡Hacker, hijo puta! ¡Hacker, mamame la verga, cabrón! ¡Hackerme los huevos! ¡Hackerme este, hijo de puta! ¡Atragántate! ¡Te vamos a arruinar, hijo de puta! ¡Hostias, tío! ¡Qué bárbaro! Tú tienes 10.000, pero yo tengo más, hijo de puta Este tío no ha visto las filtraciones de Twitch, ¿eh? Este tío no ha visto las filtraciones de Twitch Este no sabe lo que podemos aguantar ¡Hacker, tú y yo en la velada de Ibai! A ver si me hackeas ahí, hijo puta A ver si tienes huevos, cabrón A ver, a ver si ahí no puedes pagar, ¿eh? Sí